En nombre del Señor, muchas bendiciones Bendecimos el nombre de nuestro Dios Todopoderoso, amén Bueno, bendecimos a nuestro hermano Pastor local de esta amada congregación Que el Señor me lo bendiga poderosamente Y bendecimos también a nuestros hermanos Que nos están viendo Que el Señor los bendiga poderosamente, amén Póngase un momento sobre sus pies, hermano Vamos a predicar la palabra del Señor No voy a predicar mucho tiempo Vamos a predicar la palabra del Señor Bendito sea el nombre de nuestro Dios Todopoderoso, ¿cuánto puede decir amén? Vaya conmigo en el libro de San Marcos Capítulo 10, verso 46 En el libro de San Marcos Capítulo 10, verso 46 Dice la palabra del Señor Entonces vinieron a Jericó Y al salir de Jericó Él y sus discípulos Y una gran multitud Bartimeo el ciego Hijo de Timeo Estaba sentado junto al camino Mendigando Y oyendo que era Jesús Nazareno Comenzó a dar voces Y a decir Jesús Hijo de David Ten misericordia de mí Y muchos le reprendían Para que callasen Pero Él clamaba mucho más Y dijo Hijo de David Ten misericordia de mí Entonces Jesús deteniendo Se mandó a llamarle Y llamaron al ciego Diciendo Ten confianza Levántate Te llama Entonces arrojando su capa Se levantó y vino a Jesús Respondió Jesús Y le dijo ¿Qué quieres que yo haga? Y el ciego le dijo Maestro Quiero recobrar la vista Y Jesús le dijo Vete Tu fe Te has salvado Y enseguida Recobró la vista Y enseguida Jesús Enseguida Siguió a Jesús En el camino Dice la palabra del Señor ¿Cuánto puede me decir El nombre de Dios En esta noche? Si usted se gozó En la alabanza Yo quiero que usted Se goce En la palabra del Señor Amén El Señor nos dice Puede sentarse El Señor nos dice En su palabra Que nuestra fe Viene por el oír Y el oír De la palabra de Dios La fe de usted No va a crecer Cuando usted Está distraído La fe de usted No va a crecer Cuando usted Está ahí Su mente vagando Porque hay muchos Que están en la casa Del Señor Pero su mente Está pensando Otras cosas Su mente Está en la casa Su mente Está en su esposo Su mente Está en otras cosas Que no vale la pena Pero cuantos Confiamos en nuestro Padre Celestial En esta noche Amén Nuestro Dios Hermanos En estos tiempos Sigue haciendo milagros Dios hermanos Tuvo un propósito Grande Sobre la vida De este hombre Llamado Bartimeo Este ciego Hermanos Dios tenía Propósitos Y quiero decirte En esta noche Que también Dios tiene Propósitos Contigo Cuantos reciben Esta palabra De parte De Dios Él tiene Propósitos Sobre nuestras Vidas Yo te quiero Decir algo Tú no estás En este lugar Por querer estar Tú no estás Porque sos bueno Tú no estás Porque quizás Tienes un mejor Título Tienes estudio Estás preparado Sino que tú Estás aquí Por la bendita Y misericordia De Dios Y sabes Por qué Porque Dios Quiere cumplir El propósito Sobre tu vida El Señor Te dice Yo no te voy A dejar Hasta allí Hasta cumplir Lo que yo Te he prometido Lo que yo He prometido Sobre tu vida Se va a cumplir Dice el Señor Aleluya Mientras que Jesús Dice la palabra Entonces vinieron A Jericó Y al salir De Jericó Él y sus discípulos Y una gran multitud Bartimeo El ciego Hijo de Timeo Estaba sentado Junto al camino Y hay muchos Así amados hermanos Hay muchos Que están mendigando Pior cuando viene El proceso Pior cuando viene La lucha El hombre La mujer Allí está mendigando Pero yo te quiero Decir algo En medio del proceso Tú tienes que alabar Y tienes que bendecir En nombre del Señor No importa Mi amado hermano Si todos Tienen abandonado No importa Si no tiene Ningún centavo En la bolsa Déjame decirte Que Dios Va a cumplir Sus propósitos Sobre tu vida Porque mi Dios No cambia Mi Dios Sigue siendo el mismo De ayer De hoy De mañana Y de todos los siglos Cuantos creen En esta palabra De la ofrenda De palmas Al Señor Con todo su corazón Que cuando En espíritu y en verdad Amén Él estaba escuchando De que Jesús Tenía que pasar Y decía Él ¿Qué voy a hacer? Si yo he escuchado De que Jesús Sana He escuchado De que Jesús Hace milagros He escuchado De que Jesús Levanta Los paralíticos He escuchado De que Jesús Hace grandes maravillas Yo quiero ver Un milagro De parte de Dios ¿Cuántos quieren ver Un milagro De parte de Dios Sobre su vida? No importa Lo que estás Atravesando Solamente el Señor Y te dice En medio de la tormenta Sigue confiando Porque en estos tiempos Hermanos Los milagros No cesado En estos tiempos Los milagros Siguen Para aquel que cree En el nombre De Jesucristo El Hijo de Dios Cuando Él Escuchó En esta hora Yo voy a activar Mi fe Hay muchos Que caminan Por vista Miran el proceso Y dice Yo no sé Si voy a lograr Alcanzar eso Viene la lucha Viene la prueba Y dice Yo no sé Que va a pasar Pero este hombre Llamado Valtimeo No estaba Caminando Mi amado hermano No estaba Caminando Por vista No estaba Caminando Por vista Estaba Caminando Por fe El hombre Que camina Por fe Mira la mano De Dios Sobre su vida Mira el favor De Dios Mira la gloria Del Padre Aunque se levante Lo que se levante Tú créele a Dios Porque el Dios Que hizo milagro Sobre la vida De Martimeo Lo va a hacer Con nosotros Porque los tiempos De milagro No se han terminado No ha cesado Los tiempos De milagro Siguen Y sabe ¿Por qué? Porque nuestro Dios No cambia Nuestro Dios Sigue siendo El mismo El mismo Que hizo milagros Con Martimeo Él es el mismo Dios Que quiere hacer Milagros Con nosotros En estos tiempos Amén Cuando él Activó su fe Él decía Jesús Hijo de David Ten misericordia De mí No podía ver Pero él alzaba Su voz Diciendo Jesús Jesús Hijo de David Ten misericordia De mí Que cuando Dios Tiene un propósito Grande Sobre tu vida Cuanto no se va A levantar Pero déjame decirte En medio de esas Dificultades Sobre tu vida Alza un momento Tu voz Delante La presencia De Dios Y le vas a decir Cristo Cristo Oye tú Mi voz Cuantos quieren Alcanzar la gracia De Dios Sobre sus vidas Cuantos quieren Alcanzar la gracia De Dios Sobre su familia En su casa En el ministerio Que Dios le ha dado Queremos Alcanzar la gracia De Dios Pero para que puedas Alcanzar la gracia De Dios Tienes que alzar Tu voz Pero cuando tú Vas a alzar Tu voz Muchos te van a decir De mal Estás buscando A Dios De mal De vas Al ayuno De mal De vas A la oración Porque no hay Respuesta Pero déjame decirte Que cuando tú Confías en el Señor La boca de Satanás Va a ser cerrado Con el poder De Dios Y el poder De la palabra De mi Padre Celestial Cuantos alaban El nombre de Jesús En esta noche Jesús Jesús Ten misericordia De mí Señor ¿Por qué no le Dices a este hombre Que se cae Cuando se levantan Tus enemigos Contra tu vida Lo que tú Tienes que hacer A ser amado Hermano Ponerte a la brecha Y alzar Cada día La voz Hablen lo que hablen Alza la voz Y empieza a tocar El corazón De Dios Cuando tú Tocas el corazón De Dios Por medio De tu fe Algo poderoso Va a empezar A suceder Algo glorioso Vas a empezar A ver Tienes que quitar Todo Tienes que quitar La duda Tienes que quitar El temor Para poder ver La gloria De Dios Sobre tu vida Maestro Di que se calle Este hombre Maestro Di que haga silencio Porque da voces Para nosotros Si una persona Llegase a pararse Aquí Necesitando Un milagro Hay muchos Que van a llegar A decir No, no molestas A la predicadora Deja que la predicadora Empiece a predicar La palabra de Dios Muchos de los discípulos Llegaron a decir así Pero cuando tú Te levantas Hermano En el nombre De Jesús Llega lo que llega Sobre tu vida Se presentan Obstáculos Solamente Te dice El Señor Ten confianza En el nombre De nuestro Dios Todopoderoso Cuantos confían En el Señor Cuando este hombre Decía Yo no sé Que va a suceder Aquí Pero de que voy a ver La gloria De Dios La voy a ver Yo no me voy a detener Con esta bendición No te detengas Seguí orando Seguí clamando Seguí le pidiendo Al Señor Porque yo te quiero Decir algo Cuando tú clamas Entonces el Señor Te dice Ya está cerca Tu bendición Seguí el sonido Seguí el sonido De tu bendición Hoy en esta noche Seguí el sonido De tu milagro Pero Dios Te dice No ceses de orar No ceses de clamar Porque hasta las puertas Tu bendición Lo que me estás pidiendo Está cerca Dice el Señor Jesucristo Amén Está cerca Pero hay que alzar La voz Recuerda Que Dios Va a cumplir Sus propósitos Sobre tu vida Algo si te puedo decir Dios tiene El control de todo Posiblemente Será el día De mañana Posiblemente Será el próximo Año que viene No lo sé Pero abraza Esta palabra De que el Señor Va a cumplir Sus propósitos En ti Lo va a cumplir Sobre tu vida Cuanto reciben Esta palabra De parte De nuestro Dios Todopoderoso Dice la palabra Del Señor Entonces Jesús Deteniéndose Mandó a llamarle Y llamaron Al ciego Diciendo Ten confianza Levántate Te llama Dice la palabra Del Señor Entonces Arrojando Su capa Se levantó Y vino A Jesús Hoy Dios Te está llamando Y te dice Tienes que soltar Esa capa Que tienes Porque de que me Decile Muchos Quieren ver La mano De Dios Pero tienen Un pie En el mundo Y un pie En el Evangelio Pero aún así Quieren ver La gloria De Dios Dios te dice Mi hijo Cambia tu manera De vivir Mejora tus caminos Mejora tus obras Y entonces Yo te arremorar En este lugar Tienes que quitar Esa capa Tienes que quitar Lo que te ha estado Estorbando Para que puedas Ver mi gloria Y puedas Ver mi poder Entonces quiere Venir delante La presencia De Dios Respondiendo Jesús le dijo Que quieres Que yo haga Contigo Si Jesús Estuviera Ahorita Ahorita Y se presentara Delante de usted Y el Señor Le llegara A decir Mi hijo Que quieres Que yo haga Contigo Que es lo que Usted va a pedir Muchas veces El hombre Hace un montón De cosas Le pide un montón De cosas Al Señor Señor dame Una bonita casa Señor dame Terreno Señor dame El mejor caro Señor dame Esto dame Lo otro Menos Lo que llega A pedir Es la presencia De Dios Pero el Señor Te dice Mujer Barón Que quieres Que yo haga Por ti En esta noche Quieres Mi presencia Mi presencia Te la voy a dar Porque cuando Tú pides Primeramente Mi amado Hermano Y hermana La presencia De Dios Todo lo demás Va a venir Por añadiduras Dice la palabra Del Señor De la ofrenda De palmas Al Rey Jesús Le dijo El Señor El Señor Yo solamente Yo solamente Vine a esta tierra Para fracasar Maldiciones Están sobre mi vida Vivo una vida De problemas En mi matrimonio Siento que no puedo salir Pero sabes Que lo que el Señor Te dice en esta hora Que quieres Si quieres Que te quite La venda De tus ojos Te la voy a quitar Para que puedas Ver mi gloria Para que puedas Ver mi poder Obrando Sobre tu vida Y hoy el Señor Te dice En esta preciosa hora Quieres recibir Un milagro De parte de Dios Eso no me convence Cuantos quieren Recibir un milagro De parte de Dios Entonces tú le tienes Que decir al Señor En esta noche Señor quiero Recobrar mi vista Más de alguien Que está aquí Recibido Promesa de Dios Pero por las dificultades Que ha llegado Sobre su vida Se le ha olvidado Pero porque no le dices Al Señor En esta hora Señor Yo quiero Recobrar mi vista Señor yo quiero Ver tu gloria Señor yo quiero Ver tu poder Y quiero ver Señor tu santo Espíritu Obrando Señor Sobre mi vida Póngase un momento Sobre sus pies En esta hora Póngase un momento Sobre sus pies Abre su corazón Dios quiere cumplir Sus propósitos Sobre tu vida Sobre tu casa Sobre tu familia Quizás has sentido Ya no tener fuerza Para seguir adelante Para seguir caminando Pero porque no Pero porque no le dices A Jesús Ayúdame Señor Ayúdame Señor Ayúdame Ayúdame Para ayudarte Hoy Jesús Está dispuesto Para extender Su gloria Sobre tu vida Solamente Vea por medio De la fe Solamente Tienes que creer Solamente Tienes que tener Confianza Al Señor Él quiere hacer Obras Él quiere hacer Maravillas Sobre tu vida Tú que nos estás viendo En esta hora De la noche Solamente Tienes que tener Fe Quizás tu fe Sea debilitado Porque no le dices Al Señor Señor Améntame La fe Améntame Señor La fe Para seguir Adelante Señor Yo quiero ver Tu gloria Padre Yo quiero Señor Ver tu poder Queremos Señor Ver tu santo Espíritu Padre Obrando Señor Y sobre nuestra vida Él está aquí Él está aquí Él está aquí Él está aquí Deja que te toque Deja que te ministre Deja que te llene En esta hora Él está dispuesto Para ayudarte Recuerda esta palabra Aunque todos Te abandonen Aunque todos Aunque todos Hablan mal de ti Mi Señor Nunca va a hablar Mal de ti Al contrario Mi Padre Va a decir Tú eres la niña De mis ojos Tú eres mi Hijo Amado En que yo tengo Contentamiento En que yo tengo Plasencia Dice el Señor Dios siempre Va a hablar bien De ti Pero tienes que Tener confianza Tienes que Tener ese ánimo En el nombre De Jesús Oh Espíritu Santo Gracias Señor Y te damos En esta hora Gracias Espíritu de Dios Te alabamos Señor amado Te bendecimos Y te glorificamos Bendiga Señor A esta amada Congregación Bendiga Señor A tu siervo Bendiga Señor La vida Mi hermana Graciela Señor bendito Siga extendiendo Tu mano poderosa Y tu mano de gracia Sobre cada vida En el nombre De Jesús Gracias Señor Gracias Te damos Espíritu Santo Cuéntale Puente En la gloria A Dios A nuestro Padre Celestial Oh bendito Es el nombre De Jesús Así que Mis amados Hermanos Hay que seguir Confiando Y hay que seguir Creyendo De la promesa Que Dios Tiene para Nuestras vidas Saben Que el Señor Los bendiga Estuvo con ustedes Su hermana Y amiga En Cristo Jesús Paola Nosotros venimos Desde Totón y Capán Y pues Que el Señor Me los bendiga Y muchas bendiciones Y un fuerte abrazo Amén Y ya me